Muchas gracias a todos. Queridos amigos, no me resigno a que el próximo domingo haya un cambio en el Gobierno de la Generalitat que no sirva para nada. No me resigno a eso. No me resigno a que el tripartito de Montilla sea sustituido por un Gobierno de Artur Mas que haga las mismas políticas de sanciones y de barreras, que hable de referéndums y que nos lleve a una deriva independentista. No quiero, queridos amigos como vosotros, un Gobierno que nos separe. No quiero otro Gobierno que nos traiga más crisis. No me resigno a que todo el esfuerzo que llevamos a ciento durante estos dos últimos años no se traduzca en un cambio de verdad, en un cambio de soluciones, en un cambio de prioridades. Quiero, como vosotros, un Gobierno que nos una. Un Gobierno de libertad, un Gobierno que cree empleo y ese Gobierno lo va a conseguir el Partido Popular en Cataluña. Este Gobierno de futuro somos nosotros. Gracias. 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 Gracias.